Hola, yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. Este lunes 7 de noviembre, el gobierno del estado lanzó la segunda licitación para los centros de verificación vehicular. En total serán 17 verificentros que se ubicarán en el interior del estado, en municipios como Acatelán de Osorio, Huautzinango, Siutlán, entre otros. Hoy en Periódico Central te platicamos acerca de los tentáculos del transporte público de Antorcha Campesina y es que distintos concesionarios ya están cansados porque les están robando el pasaje y además ponen en riesgo la supervivencia de sus distintas rutas, como por ejemplo la 54, 54A, la 45A, entre otras. Además Antorcha Campesina ya tiene 300 unidades de transporte público, entre ellas combis que pasan por Lomas de Angelópolis, por la vía Telizcayot, por la avenida Carmelitas, por la Noria, entre otras vialidades. También la tarde de este lunes 7 de noviembre se dio a conocer que el exregidor de Morena, Edson Cortés, ahora será el director general del CONALEP, mientras que su excompañero de bancada en el Cabildo de Puebla, Roberto Eli Esponda, será director del CCT. Esto como parte de los cambios que está haciendo el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras la salida del exsecretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, anunció que en diciembre llegará la sexta ola de contagios de coronavirus. Dijo que se tiene previsto que aumenten los casos de esta enfermedad debido al clima frío y a la estación de invierno, por lo cual recomendó a la población que se abrigue bien, además de que consuma frutas de la temporada que son ricas en vitamina C. Además, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el sector salud está fortalecido para hacer frente a esta nueva ola de coronavirus. Finalmente, este fin de semana en el Salón Country se llevó a cabo un Halloween organizado por preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero no salió del todo bien, ya que los estudiantes que acudieron a esta fiesta en el Salón Country de San Manuel resultaron intoxicados por ingerir bebidas alcohólicas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, instruyó al Ayuntamiento de Puebla y a la secretaria a tomar cartas en el asunto, pues dijo que debería de haber sanciones por estas medidas. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leernos a través de www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.